Hola como están? Dios me les bendiga, muchísimas gracias a todos ustedes nuevamente por estar acompañándome en un nuevo recorrido navideño Quiero que me acompañen a estar visitando la tienda TJ Maxx, es una tienda que me queda como a 10 minutos de mi casa Así que espero que se puedan quedar hasta el final de este video, no se les olvide por favor de que me ayudas muchísimo regalándome tu like Y compartiendo también este video para que pueda llegar a más personas, así que ya sin más que hablar, como siempre les digo Pónganse cómodas y comencemos con este recorrido navideño por la tienda TJ Maxx, comencemos Música Pueden escuchar, pero les quiero mostrar esto que es una de las grandes tendencias este año Por aquí he visto lámparas, ahí las van a ver, están súper suavecitos y estos cuestan $24.99 Miren, en color rojo, muy tradicionales 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 Ya se me estaba olvidando compartirles estos dos productos que tengo por aquí que son para el rostro Los estuve recibiendo por medio de Skippers en colaboración con Clinique Así que muchísimas gracias a la compañía Clinique por haberme enviado pues estos dos productos para el rostro Rápidamente les comparto estos dos productos que me llamó muchísimo la atención este de Clinique es Lo voy a sacar y recuerden que siempre les dejo el enlace en la cajita de información Yo sé que lo de mi canal aquí más que todo es se basa a la decoración Pero soy una de las personas que me encanta cuidarme el rostro y siempre les digo que lo hubiera deseado hacer antes Pero pues tarde pero comencé a cuidarme mi piel Así es que este primero es para el ojo viene así miren con una como bolita Me disculpan el cambio de luz que sale el sol se pasa por ahí una nube así es que como que van a ver unos cambios por ahí Miren este viene así y trae también como café dice el que ayuda muchísimo Aunque tú te acuestes tarde y te levantes como con esas ojeras así que hasta hinchado Que a mí no personal me pasa porque paso mucho tiempo en la computadora Entonces estoy muy emocionada de comenzarlo a usar Bueno ya lo estoy usando miren va por aquí ya tengo como unas tres usadas que le he dado Y si me gusta porque me ayuda a reducir como lo oscuro de aquí Y también la bombita que se me hacen aquí abajo Y este yo siento como que me refresca muchísimo debajo del ojo Y no está tan caro yo creo que cuesta como menos de 35 dólares como quiera Yo les dejo el enlace en la cajita de información Eso sí que está pequeño el frasco como pueden ver En la parte de arriba viene con una bolita así que es como tipo metal aluminio No sé cómo le dicen y se siente fresco cuando tú lo estás aplicando Y el siguiente es esta crema también que te va a ayudar también a refrescar tu rostro A darte una apariencia como más viva como más brillante Este también lo usé una vez porque me pidieron pues que lo usara Ya saben que yo también pues tengo que compartirles a ustedes Y miren cómo viene lo que es el frasco así chiquitito La crema es como tipo gel si pueden ver es como gel Pero si te refresca se siente fresca pues lo que es la piel Y usando los dos te ayuda como para que tu piel se vea como más rejuvenecida Como más fresca con mucho brillo pues es lo que te ofrece Como quiera yo siempre por ahí les dejo la información Y les comparto yo también ahí cuando lo estoy aplicando Recuerden que los enlaces de estos dos productos se los voy a estar dejando En la cajita de información por si están interesadas en alguno de ellos Nuevamente muchísimas gracias a Octoly y también a Clinique Por haberme enviado estos dos productos para el cuidado del rostro Ahora sí continuemos con este recorrido por TJ Maxx ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video 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 Si Dios nos lo permite Bye 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video